El arte y la ecología hacia nuevas formas de creación. Como nos lo recuerdas en uno de tus recientes artículos, y lo sabéis todos, creo que muy bien, la temperatura global de la superficie se ha calentado desde 1970 en la mayor medida que en cualquier otro periodo de 50 años, en los últimos dos milenios. El mundo necesita que paremos y dejemos de emitir gases y la supervivencia del ser humano y del resto de especies pasa por una reducción rápida y profunda en nuestros comportamientos en los próximos siete años, antes de 2030. Es la conclusión del último informe de la IPCC el que tenemos que seguir. Y quiero seguir aquí continuando, citando a Bruno Latour, al que hemos hecho un homenaje hace muy poquito. Ya le conocéis bien a él y no lo presento, pero en Esperando Gaia componer el mundo común mediante las artes y la política, Bruno Latour nos pregunta, ¿qué se supone que debemos hacer ante una crisis ecológica que no se parece a ninguna crisis bélica o económica que hayamos conocido y a cuya escala, si bien sin duda es formidable, estamos de algún modo acostumbrados? Porque su origen es humano, es demasiado humano. ¿Qué hacer cuando se nos dice día tras día y de maneras cada vez más estridentes que nuestra civilización actual está condenada y que hemos alterado tanto la Tierra misma que no hay forma? No hay forma de que vuelva a ninguno de los diversos estados estacionarios del pasado. ¿Qué hacemos? Cuando leemos, por ejemplo, un libro como el de Clive Hamilton titulado Requiem para una especie. Cambio climático, ¿por qué no resistimos a la verdad? Y la especie en cuestión no es el dodo, no es la ballena, sino la nuestra. Ustedes y yo. Y nosotros. La TUR veía en el arte la herramienta para trasladar esa urgencia y pasar a la acción, que la ciencia nos transmite desde hace ya muchos años. Y así está siendo. Vemos que los artistas reaccionan y se comprometen a través de sus procesos creativos y obras con el planeta Tierra y la salvación de nuestra propia especie. Cada vez más la creación se realiza en contacto directo con la naturaleza como fuente principal de inspiración. El resultado a menudo es una obra comprometida y militante, cuyo objetivo es provocar la reacción del espectador. Al mismo tiempo, el eco-arte invita a las instituciones museísticas a cuestionarse a sí mismas y a estar a la altura de los retos democráticos. Justo antes, hemos recordado hasta qué punto la sostenibilidad política va de la mano de la sostenibilidad ambiental y el museo puede convertirse también en esa palanca de acción. El arte medioambiental y la emergencia de un compromiso institucional son los dos ejes de este encuentro que tengo el placer de animar. Yo soy Isabel Legaló, llevaba 10 años trabajando para la Fundación Carazo y en particular el eje de arte ciudadano que me ha permitido trabajar desde la práctica en ese compromiso del arte. Para acompañaros hoy, tenemos el placer de dar la bienvenida a Paul Arden. Paul Arden es escritor y historiador del arte, autor de varios libros sobre la cultura, el arte y la arquitectura contemporánea y también de novelas. Y tenemos a Pello Riaño, que es licenciado en Historia del Arte y Periodismo, autor de una novela y de varios ensayos, como por ejemplo Las Invisibles y Decapitados o Borbones y Membrillos. Ha trabajado en periódicos, múltiples y revistas desde hace casi 25 años y actualmente trabaja en eldiario.es. Polo, empezamos contigo. ¿Tienes traducción? ¿Cómo se ve la traducción? El sonido es horrible. Voy a poner la pregunta en francés, pero es que no se está oyendo nada, es un horror. Creación, en la creación de su última obra, proclama la potencia del arte plástico. ¿Podrían compartir con nosotros, de forma más o menos breve, los grandes momentos de esta revolución ecológica del arte? ¿Cuáles han sido los grandes momentos? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su invitación. Voy a presentar, pero muy rápidamente, porque vais a ver unas diapositivas, un poco lo que es ese arte ecológico, teniendo en cuenta que es una denominación un poco obtusa. Son artistas que se interesan por la protección del medio ambiente, la ecología y que no se denominan artistas ecológicas. Entonces, todo eso empezó, pues más o menos en los años 70, por ejemplo, con una dificultad para dar una definición del arte ecológico. Todos los artistas no trabajaban en una dimensión ecológica, también hacen otras cosas y lo siguen haciendo. Sobre todo la concienciación a principios del siglo XX, artistas como Izam Unoguchi, la tortura que se inflige a la tierra en los años 70, también han sido muy importantes, porque fue el nacimiento de la ecología política con los partidos ecologistas, es el nacimiento del Día Mundial de la Tierra en el 71, y bueno, vamos a ver emerger artistas, multiplicar acciones de forma espectacular, en algunos casos, para denunciar los problemas del planeta, lluvias ácidas, por ejemplo, Nicola Uriburu, que colorea ríos de color rojo, o Alan Solfis en Nueva York, también que desea que se deje de construir de forma desmesurada. A veces va todo muy lejos con, pues eso, pintar campos de trigo en pleno Nueva York, para concienciar el problema del hambre en el mundo, por ejemplo, el reparto de riquezas, riquezas naturales, entre otras. Y luego, pues hay artistas también que intentan reciclar las temáticas como el arte minimalista, como Melchín, para crear cuadros que son cuadros naturales, es decir, cuadros con plantas, etc. O Kathleen Miller, que presenta zonas donde ya no crece nada por culpa de los productos químicos, y entonces se intenta bombardear en su arte semillas. Entonces, pues bueno, son formas de arte que son muy desiguales, son muy poquitos, o eran muy poquitos, y trabajan de forma muy discreta, aislada, se interesan muy poquito por parte de los medios de comunicación, por ellos es un mercado muy reducido, obras que apenas se pueden vender, por ejemplo son efímeras, se han hecho en el exterior. Bueno, entonces tenemos algunos datos al inicio de este siglo XXI que el arte ecológico se está intensificando, no es que podamos hablar de un género propiamente dicho, pero empezamos. Y luego, pues hay una idea que es la naturaleza, el gran artista por excelencia, no hay que buscar mucho más lejos, el artista tan solo puede imitar la naturaleza o decir hasta qué punto la naturaleza es grande, como este que estamos viendo que registró grado cascadas en Islanda que desaparecieron después debido al cambio climático y que nos permitió escucharlas en un museo y tal. En la naturaleza, vestidos vegetales, para acercar a la gente a la naturaleza, para poner a la gente en contacto con la naturaleza. El hecho también de poner la naturaleza a trabajar, es decir, la co-creación, Fernando Prats, por ejemplo, que intentan poner a trabajar las olas del mar que van a dejar su marca en trozos de papel, por ejemplo. Luego hay el elemento de denuncia. Muchos son denunciadores. A menudo hay uno muy conocido, que es Daniel Beltrá, es un gran fotógrafo muy conocido en España, iba a fotografiar accidentes, mareas negras, el derretimiento del hielo, que deplora también la influencia de la contaminación por los residuos, el petróleo y demás. Denuncias por parte también de Abe Mosher en Nueva York, con performance, esculturas también, donde el hombre es el gran depredador, como un artista como Brandon Balanger, también que hace obras icónicas con defectos desnaturalizados. Otra tendencia es la tendencia de los bioartistas, de lo vivo, artistas que van movidos por un odio hacia la humanidad, el odio de lo que somos, porque al final dicen que el hombre es tóxico para la naturaleza, algunos quieren convertirse en animales, están experimentando, es una cosa curiosa en ese sentido y última tendencia es el activismo, el arte activista ecológico, que van a trabajar estos artistas en el espacio público muy a menudo, hacer demostraciones de contaminación, por ejemplo, o solicitar a las redes sociales para comprar derechos que luego no se usarán, por ejemplo, porque estamos viendo Los Ángeles, pues movimientos para evitar la contaminación. Bueno, pues eso, entonces el activismo es una tendencia que viene muy marcada también, hay una marca en la jardinería, entonces si tienen un huerto, están haciendo jardinería, quizás sean un artista en potencia, añadir algo vegetal en un mundo en el que no vegetal se está muriendo, es algo que se puede considerar como un arte ecológico, o trabajar para el desarrollo de redes de aguas productibles, a través de unas obras, es decir, una obra que es una estructura y es útil, es un useful art, por ejemplo, esa estructura que están viendo, pues permite depurar agua de forma de a bajo coste, o la Almarzegui, otra española, que dice vamos a dejar de tocar una zona en Rotterdam durante 20 años y vamos a dejar que se desarrolle en la naturaleza, y bueno, está el arte de reciclar, un clásico en la actualidad, el reciclaje, el hecho de denunciar la monocultura en Francia, España, lo sabemos, destruyen los paisajes por completo, por ejemplo, eso es una foto de Camboya, y otra cosa muy importante, las experiencias realmente naturalistas biológicas que van muy lejos, por ejemplo, con Stan Van Aken que intentan crear nuevas especies anti-OGM, lo contrario del organismo jurídicamente modificado, y para terminar, pues bueno, es una especie que a veces nos califican de neo-chamanistas, hay cada vez más artistas del ecologismo que están muy inspirados por los nativos aborígenos, los indios americanos, los pueblos de Sudamérica, que consideran que hay que volver a un modo de vida anti-antropoceno, que es un modo de vida casi paleolítico, casi un retorno al paleolítico, al neo-chamanismo, que mencionaba hace un momento, en todas sus dimensiones, unas pinceladas extremadamente rápidas, pero les dará una idea de cómo es la cosa, es un arte que no tiene modelo, que se tiene que inventar, que tiene que inventar nuevas formas, y no estoy seguro de que las grandes obras hayan sido producidas, ya nos dirá el porvenir, el futuro, si es así o no, si el porvenir reconocerá estas obras como importantes o considerarán que ha sido demasiado fácil hacer vestidos vegetales o grabar cáscadas de agua. Gracias. Bien, nos parecía importante ahora mismo poder ilustrar en imágenes todo eso, vamos a cambiar la presentación, pasar a pello ahora. Muy comprometido con las batallas importantes en el campo de la creación y los museos, la invisibilidad de la mujer artista, la altísima necesidad de colonizar las colecciones, de poner esas cuestiones sobre el debate. Hoy, pues podríamos compartir aquí con la audiencia un poco dónde están los museos sostenibles, existen, qué hacen, cómo se está transformando la institución o las instituciones frente a ese reto. Te paso el mando. El poder. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Ese es el timbre de que no os marchéis al teatro. Bueno, va a ser muy breve, esto es una brevísima demostración de cómo el proyecto museístico español ha entrado en crisis. es insostenible. ¿Dónde están esos museos? Me preguntaba Isabel. No están en España, están fuera de España. Cuando hablas, cuando hablo con instituciones, con asociaciones, con organizaciones, por ejemplo, del Reino Unido y les pregunto qué llevan haciendo dos décadas para reducir el impacto climático en el entorno, en sus instituciones culturales, me hablan de una situación que para nada es la española. Para empezar, el tema de la justicia climática no es un asunto de agenda de ninguno de los museos públicos y privados de España. ¿Cuál es el final o cuál es el modelo que está abocado a desaparecer ya? Al menos en España todavía no se ha dado ningún paso para desmontarlo. En el resto del mundo, en Francia nos contaba hoy a la hora del almuerzo que llevan por lo menos una década trabajando ya en la descarbonización y en reducir el impacto de la huella de carbono, por ejemplo, de esas macro exposiciones blockbuster y desde luego del flujo turístico masivo a los museos. Ese es el modelo social y museístico que ya no tiene más sentido. Este es evidentemente, bueno, lo que habéis visto antes, ya lo habéis leído, es la sala de la Mona Lisa en el Museo Louvre, probablemente sea la sala más transcurrida y visitada de todos los museos de cualquier institución del mundo. Estos son las visitas, los millones de visitas del Louvre que tiene el récord de visitas mundiales establecido en 2018 con más de 10 millones. ¿Cómo vamos a convencer a nuestras instituciones públicas para que abandonen el modelo de masificación turística y de masificación de visitantes? Esta es la gran cuestión porque les atraemos, las instituciones museísticas atraen a estos visitantes única y exclusivamente de momento con esas exposiciones blockbuster, con esas exposiciones mainstream que en este momento por ejemplo en Madrid podéis ver en el Museo del Prado Guido Reni, en el Museo Thyssen a Lucian Freud y una serie de hitos a lo largo del año, a lo largo de la temporada museística que están construidos para supuestamente atraer a ese público que va a dejar dinero en la taquilla. Este es un modelo como vamos a ver ahora que ya no funciona porque gracias a precisamente la pandemia se ha demostrado que el modelo se puede ejecutar, se puede finalizar. Esta es la aportación de turismo al PIB en el mundo en millones de dólares. Es un modelo que sustenta en gran medida a los museos y por eso precisamente es tan complicado frenar ese modelo. Bueno, esto es una foto de 2016, ahí está todo el poder español y creo que parte del extranjero también porque tenemos a la reina Beatriz de los Países Bajos y esto era la inauguración de la gran exposición temporal de El Bosco celebrada en el Prado en 2016. Voy a establecer esa comparación de 2016 con 2021 para demostrar simplemente que 2016 era un modelo ya periclitado como quedó demostrado con la pandemia y sin embargo como en cuanto hemos podido pasar el COVID-19 hemos vuelto de nuevo al modelo de 2016. Esta fue la gran exposición en número de visitantes pero también en número de inversión económica. Os he traído una evolución de las visitas del Museo del Prado entre enero y junio de 2016. Ahí veis en amarillo 2014, en 2015 está en ese azul turquesa y 2016 en ese azul más oscuro. Bueno, esto es el efecto Bosco. Es el cuadro que demuestra de qué manera los museos al menos el Museo del Prado he traído esta referencia porque es el museo público que marca la tendencia de las políticas culturales del resto como los museos hasta ese momento necesitaban a las visitas necesitaban la taquilla para sobrevivir. Esa era la estrategia de sostenibilidad la visita masiva. ¿Qué ocurrió además de congregar a casi 400.000 personas si no estoy equivocado y si no ahora me corregiré a mí mismo? ¿Qué ocurrió con esa visita que era imposible en la sala? Que precisamente en los cuadernos de quejas que los visitantes tienen a su disposición como bien dice esto de la memoria anual del Museo del Prado se incrementó en el doble de quejas por precisamente entre otras cuestiones una visita insostenible insoportable una visita masificada que hacía imposible lo que entendemos como el encuentro del arte pero es que además también había hubo un incremento de quejas precisamente un 28,49 como veis ahí sobre las sugerencias y observaciones del público el propio museo reconoce de aquella manera que dice precisamente se ha debido fundamentalmente al gran incremento de visitantes y al interés suscitado por la exposición bueno 2016 ingresos este es el capítulo importante con el que vamos a ver cómo se invierte los ingresos públicos y los ingresos propios en los ingresos propios arriba veis que dice 33,8 54 es decir 33,8 millones de euros se ingresaron en 2016 en taquilla además de patrocinios audioguías etc abajo en los ingresos por subvenciones veis que pone 13 millones 517 mil es decir 13 millones y medio frente a los 33 millones de ingresos propios esto era la fuente de ingresos del museo del prado hasta 2016 el 71% eran ingresos propios es decir vivían exclusivamente de los blockbusters de generar una afluencia masiva para generar una afluencia masiva de ingresos en taquilla y las subvenciones eran apenas un 28% que ocurre en 2021 que son las últimas datos que tenemos del museo del prado de los ingresos se invierte por completo la tónica después de la pandemia vemos que las subvenciones suponen casi el 70% de los ingresos del prado y los ingresos propios se reducen al 31% se ha dado la vuelta por completo es decir en estos momentos el estado nuestros impuestos están manteniendo más que nunca la institución por lo tanto no necesitamos para nada esa afluencia masiva esa convocatoria de exposiciones temporales que lo que provocan fundamentalmente en el caso por ejemplo de Guido Reni es un transporte masivo de obra de arte esta es el principal impacto la principal la gran huella de carbono que deja una institución pública en nuestro entorno el transporte de obra de arte para las exposiciones temporales en el caso de Guido Reni son cerca de 90 obras las que han llegado al museo del prado a día de hoy esa es la gran bandera del museo esa es el gran reclamo del museo para que vayamos a visitar por supuesto no hay una monitorización de en que medida ese transporte masivo de obra de arte está afectando al entorno no hay una conciencia en el propio museo en la propia dirección en la propia misión de la institución pública que se pregunte por estas cuestiones bueno ahí veis rápidamente los ingresos propios pasan a ser 14 millones y las subvenciones pasan a ser casi 31 millones estos son los visitantes del museo del prado entre 2012 y 2022 ahí tenéis la cifra de 2016 que casi llega bueno que llega a la barrera de los 3 millones pero luego tenemos en 2019 que seguíamos en la misma inercia de las convocatorias masivas con transportes extraordinarios de obras de arte en 2019 para 2023 la cifra que se prevé y que ya se está marcando semana a semana es superior a la de 2019 es decir no hemos aprendido o al menos el prado y el resto de instituciones no ha aprendido absolutamente nada de lo poco que podíamos haber aprendido de la crisis sanitaria cuando preguntan a los visitantes el motivo de la visita al museo del prado en 2016 la colección suponía casi el 60% y las exposiciones temporales era el 40% es decir además de todo las exposiciones temporales de todo ese impacto que generan en el transporte pero también en la creación de folletos de publicidad emisión de papel construcción de la propia arquitectura del recorrido de la exposición con materiales que no se reciclan en ningún caso con materiales que no provienen además de una fuente reciclada como en el caso de acero de al menos el 75% que es lo que se recomienda todo se usa y va a la basura en 2021 veis que la colección ya es un casi un 67% el reclamo y las exposiciones temporales apenas son un 33% pero el museo insiste en continuar con un modelo económico que es insostenible a nivel medioambiental y por justicia climática pero además es que no es necesario y bueno lo que os decía de la exposición de Guido Reni ¿verdad? y os he traído un par de capturas de pantalla rápidamente para que veáis esto es la página de contratación del Estado esto es lo que tenía que ser vuestra vuestra página de inicio de todas vosotros porque ahí es donde se publican a diario donde van nuestros impuestos en el caso del Museo del Prado para el transporte de la exposición de Guido Reni ya no hablamos del impacto económico de la huella climática que dejan el impacto económico es de casi un millón de euros es la exposición más cara que jamás ha organizado el Museo del Prado en 2023 no solamente la huella de carbono de todos esos viajes de todas esas obras sino además un millón de euros bueno las obras prestadas rapidísimamente que normalmente hace el Museo del Prado exceden las 350 de nuevo viajes en avión lo recomendable al menos por las asociaciones que trabajan en la concienciación de los museos es que sea por vía marítima y por ferrocarril esto no sucede en la mayoría de los casos en las instituciones culturales españolas os he puesto un ejemplo una última captura de lo que es por ejemplo la producción de entradas en la taquilla esto es un pago de 42.000 euros por el adelanto de 500.000 entradas en papel que se imprimen en las taquillas desde hace muchos años las asociaciones que tratan de poner en común acuerdo la industria cultural con la cultura están reclamando que pongan fin a la emisión de la entrada en la taquilla parece una tontería pero para empezar son 42.000 euros menos que pueden ir a otro apartado y además estás emitiendo un papel innecesario porque tenemos la entrada digital y las fichas reciclables a ti te dan una ficha en la taquilla y en la entrada la entregas y por último el plan de actuación del Museo del Prado aprobado el año pasado 2022-2025 entre los cinco grandes puntos de la emisión declarada no aparece en ninguno de los cinco puntos la cita al cambio climático a la justicia climática les da exactamente igual de aquí a 2025 no es un tema de agenda en el principal museo español podemos quitar la presentación muchísimas gracias bueno vemos que no está siendo completamente fácil ¿verdad? tenemos una exploración de las formas artísticas que quieren hacerse eco de esta emergencia climática y urgencia de inventar esa transición justa hacia un mundo sostenible y tenemos pues instituciones museísticas que al menos en ese ejemplo del Prado estamos viendo que están les está costando reinventar ese modelo económico les está costando movilizarse o poner sobre la mesa esa capacidad de actuación y ese vínculo tan intrínseco que hay entre el arte y pues la capacidad de movilización de la propia ciudadanía antes de pasar a otro apartado que sería comparar un poco formas de arte y procesos de arte quizás simplemente una pregunta para los dos que la contestéis en diálogo también en cuanto a la obra a la producción artística hay un riesgo altísimo de greenwashing o sea no es porque fotografía es la naturaleza arruinada por la sobreexplotación antrópica que realmente estás haciendo una obra comprometida con un futuro sostenible ¿qué claves tanto a nivel museístico colección etcétera como a nivel de lectura de lo que es una producción artística para cada uno de nosotros nos podéis dar justamente para evitar ese oportunismo pues muchísimas gracias a pello por su extraordinaria presentación muy apasionada y gracias también a isabel yo creo que estamos hablando de dos mundos que no tienen nada que ver el uno con el otro no tenemos que ser en usos por un lado hay el mundo de la creación de los artistas que es gente implicada comprometida a veces gente como ustedes y yo que intentan reducir su huella de carbono con una vida más sobria consumir menos más eco ciudadano más solidario por supuesto y por otro lado hay una maquinaria política enorme de la que bueno como lo dijo pello lo ha definido perfectamente es una obscenidad por completo de la industria cultural se está hablando de exposiciones blockbuster yo de por mi edad las vine a hacer en francia la primera en los años 80 fue en parís sobre edouard manet fue un efecto de sorpresa hubo casi un millón de visitantes era algo totalmente nuevo y un efecto sorpresa enorme y la industria cultural en ese momento promocionó la idea de que alrededor de estas grandes exposiciones se podía ir creando una especie de fervor prefabricado gracias a los medios de comunicación a la televisión a los periódicos al hecho de que al fin y al cabo todos los periodistas iban siguiendo ese fenómeno y todo eso en nombre del éxito público si había éxito de público era interesante a la fuerza y nunca paró eso la exposición en francia que más éxito tuvo fue en la vileta sobre tutankamón hubo un millón y medio de visitantes y hace poco abrió sus puertas una exposición sobre ramse sobre egipto también con la idea de batir ese récord por otro lado pues bueno no he visto la exposición de guido reni que mencionaba pello pero yo creo que pues podríamos decir todavía tiene alguna razón de ser cultural pero en cambio las blockbusters de tipo tutankamón o ramse no tienen ninguna justificación cultural es que bueno hay un ruido de fondo música ambiente muchas pantallas vídeos animaciones estamos en la diversión es un disneyland de la clase media que desprecia menosprecia la distracción de tipo feria entonces por una parte tenemos artistas que tienen una conciencia muy aguda de lo que es nuestro mundo nuestra planeta lo que están sufriendo y a través de obras de arte quieren crear formas de concienciación de denuncia de llamada a la responsabilidad colectiva y se puede decir ciudadanos honrados con buena voluntad y por otro lado hay esa maquinaria de empowerment como se dice ahora de autonomización de empoderamiento bueno y en Francia somos los campeones con Estados Unidos del del software cultural y se ve un ejemplo pues bueno la noche de las ideas forma parte de ese soft power cultural pero con la diferencia de que nos podemos expresar libremente y ser muy crítico hay que entender que hoy en día la cultura es una una cuestión política Francia se llegó a los países árabes con muchos museos en Abu Dhabi en Qatar en Doha nadie entra en sus museos la gente le da totalmente igual no está interesada no es su cultura salvo una franja mínima de la burguesía local nadie entra en esos museos pero hay que tener presencia hay que estar entonces pues es una respuesta pero bueno lo peor ahora mismo es que hay exposiciones inmersivas es un poco como el final y la historia de la diversión de los blockbusters una especie de exposición en la que ya no tienes nada que pensar ni simplemente entras en un lugar en el que vas a tener pues formas pantallas y demás y entonces se usa Klim Van Gogh se hacen grandes exposiciones llamadas inmersivas que tienen muchísimo poder e interés económico porque a veces ni siquiera tienes que traer a las obras simplemente tienes que proyectar imágenes y decir pues hay una exposición inmersiva entras en ese palacio y tienes la cara de Van Gogh que se va desformando y luego ves los cuervos que salen volando y tal y bueno pues es una cosa totalmente extraordinaria bueno pues cuando sales no eres más inteligente ni más tonto no eres más tonto de lo que has entrado pero tampoco eres más inteligente entonces es una forma un poco narcótica de cultura y los productores culturales conocen muy bien como hay que hacerlo y para terminar yo he organizado exposiciones de arte ecológico y puedo asegurar que es extremadamente complicado porque no te puedes permitir este tipo de cosas no puedes caer en la misma trampa volveremos sobre eso lo siento pero he sido un poquito largo pero no me voy a no voy a entrar tanto en en la parte quizá más directamente crítica o institucional pero si quedaros también con esa vitalidad del tejido creativo frente a ese reto porque ahí esa sensibilidad está muy presente y un poco la pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo la activamos pero a nivel de colecciones tú me sí yo creo que básicamente queda claro que lo que necesitan ahora mismo los museos es revisarse no revisar colecciones extranjeras y generar un impacto climático insostenible no estamos en contra de grandes taquillas no no estamos en contra de una gran afluencia de lo que estamos en contra es precisamente de que el museo no sea un altavoz de las cuestiones que a la que la comunidad protege a ese museo le interesan no puede estar al margen la institución precisamente de las políticas climáticas no puede estar al margen de las políticas de descolonización no puede estar al margen de las políticas de género y no puede estar al margen de las políticas de restitución todas tienen que ver con un contexto económico histórico y social que interviene en la población porque los museos son aparatos muy creíbles para todas nosotros son aparatos en los que podemos confiar en una era en la que se nos dice que no podemos confiar tampoco demasiado en los medios de comunicación sin embargo estas instituciones se mantienen en un estado de confianza plena curiosamente porque a pesar de que en el 15M todas las en España todas las instituciones tuvieron a la fuerza que regenerarse porque era lo que les demandábamos desde la sociedad y desde la ciudadanía las instituciones culturales no lo hicieron entonces miraron para otro lado continúan mirando para otro lado y ellos mismos con las propias inercias que estamos viendo en estos últimos años ya han demostrado que esos gastos excesivos como decías que probablemente ronden los 8 millones de euros en inversión de transporte montaje etcétera de obras de muestras temporales se podrían destinar a otros apartados como un buen departamento de área educativa donde concienciar precisamente a la ciudadanía de todas estas cuestiones que decimos ecología género de colonización formar a una ciudadanía pero es que también esto nos impediría seguir importando obra para investigar la propia colección que es un atraso que acumula por supuesto el Museo del Prado con unos almacenes de cerca de 8.000 obras de arte de las que apenas hemos visto nada y de las que apenas afloran las exposiciones temporales de manera anual y una cosa muy importante que decía Paul sobre la justificación y la legitimación de estos blockbusters que es que hay muchos directores de museos que siguen diciéndolo hoy si no generamos este ruido no vamos a traer medios no vamos a traer público es mentira y la prueba también está en el año 2020 cuando el Museo del Prado organiza invitadas con un presupuesto de gasto en transporte de 150.000 euros 150.000 euros de transporte en tren y automóvil de dentro de España porque son estaba compuesta por obras que formaban parte del Museo del Prado y fue una exposición que generó un debate en la ciudadanía había gente a favor y había gente en contra pero sobre todo había una investigación y había un posicionamiento político reflejo de nuestras preocupaciones entonces ha quedado demostrado que no necesitamos esos grandes movimientos de obra de arte como por ejemplo el año Picasso con cerca de 600 desplazamientos de obra de arte de Francia a España no es necesario no es una obscenidad como decía Paul que en 2023 estemos organizando esto sin además generar ningún avance científico en la vida y en la obra de Pablo Picasso porque ninguno de los dos países se va a preguntar por lo que nos estamos preguntando todos y todas hoy que es cómo demonios se relacionaba este señor con sus modelos amantes mujeres porque era la única cosa que le interesaba la modelo y el pintor el estudio era una bonita oportunidad también efectivamente para resignificar esas preguntas y ese debate frente al día de hoy y cómo nos estamos estamos viviendo esas problemáticas además en según qué generación de nuestra sociedad muchísimas gracias por la pasión que estáis poniendo desde todas vuestras trayectorias yo humildemente desde donde he trabajado durante un poco más de 10 años ha sido en iniciativas artísticas quizá muy minoritarias de lugares muy pequeñitos donde realmente lo que yo veía era la aplicación un poco de lo que cuenta Marina Garcés la filósofa española que bueno me encanta porque ella hace una reflexión sobre qué significa qué rol puede tener el artista y vamos a volver aquí porque quiero que podáis trasladar un poco cuál es el mecanismo a través del cual el arte bien hecho bien pensado bien organizado comprometido es el que transforma el que activa la sociedad ese mecanismo cómo funciona pero primero termino dando el ejemplo ella decía artista comprometido hoy esa palabra de comprometido ya nos sirve porque es la que se utilizaba para intelectuales Jean Paul Sartre etcétera y tiene como una perspectiva a distancia es como estar en una torre de marfil mirando el problema y reflexionando de manera más teórica acerca de él en cambio para construir ese mundo común el artista puede tener una postura distinta que es la postura del artista situado implicado es decir en contexto en contacto con las personas en contacto con el problema del que quiere tratar y en esa fricción que muchas veces es muy dura mucho tiempo pasan cosas realmente muy interesantes que para mí están muy vinculadas con la profundidad de la democracia o sea reinventar esa democracia al hilo de lo que hemos escuchado de Barbara y de Christophe antes que fue una conversación que me parece muy interesante entonces os hago esa pregunta el artista comprometido el artista que siente esa necesidad que apela a otra forma de habitar este planeta cómo consigue cómo es el mecanismo que consigue movilizar a la ciudadanía para este cambio y también con la idea de dar algo de reflejo de lo positivo que también ocurre en el ecosistema y esperanza de que a través de este camino o sea el arte sí que es absolutamente necesario lo decía Sante Espello sin arte y la cultura no vamos a poder activar ningún cambio a pesar de que hay muchas deficiencias y tenemos que tenemos que movilizar ese tejido pero cómo lo hace cuando lo hace cómo funciona cuando moviliza el arte comprometido es una cuestión complicada porque siempre ha existido el compromiso no nació con Sartre en 1948 que es la literatura Sartre habla del compromiso lo conocemos bien pero el compromiso existe lo vemos claramente alguien como Voltaire por ejemplo en el siglo XVIII era un hombre comprometido durante la revolución francesa y artistas plásticos comprometidos muchos artistas han tomado posición política lo que ha cambiado en el siglo XX es que hemos pasado de un modelo que era un modelo universal de compromiso universal por ejemplo contra la guerra a Vietnam y un modelo de alineación que se alinean con partidos políticos por ejemplo antes hablábamos de Picasso pues Picasso fue durante tiempo bueno miembro del Partido Comunista francés bueno no era miembro realmente del Partido Comunista pero en cierta forma era cercano muy cercano al partido y también bueno pues es decir apoyó en un momento dado a Stalin pero bueno no queremos meternos demasiado con Picasso en las cuestiones las cuestiones que mencionaba Picasso sus mujeres la violencia etc hay un debate muy importante desde hace un tiempo hace poco hace una entrevista para la revista Prés de Cécile en París que es la directora que es la directora del Museo Picasso una mujer muy feminista que hizo una exposición ella él en el centro Pompidou está muy atenta a estas cuestiones entonces también estaba atenta a las derivas de la biografía es decir que se ponga la biografía por encima de la obra es un debate complejo y no siempre va a favor de Picasso machista cultura española podemos imaginarlo lo que ha cambiado del compromiso es que a partir de los años 60-70 vemos que los artistas que tienen el deseo que quieren una acción política actúan en la sociedad lograr que no sea una cuestión descriptiva que el arte no sea una metáfora de los cambios que se podrían elaborar una metáfora visual que sea algo útil concreto estos artistas van a pasar de un campo universal y generalista a una escala local y contextual se van a poner a trabajar en los barrios desfavorecidos por ejemplo se van a poner a trabajar con comités de trabajadores de mujeres artistas mujeres en Inglaterra sobre la emancipación femenina ya no vamos a lidiar con artistas que pretenden encarnar la verdad total del futuro político del mundo sino tomar una posición única que en general es la de un partido político una tendencia y que en lugar de esto van a ir al foco mismo de lo social ahí donde están los problemas para intentar en cierta forma producir una intervención hay un grupo muy conocido inglés creado por una mujer por Barbara Stephen E y su colega que se llama Artist Placement Group APG trabajan entre 1970 a 1980 el objetivo de estos artistas era integrarse en el mundo del trabajo es decir artistas que ocupaban un puesto en Inglaterra por ejemplo en los trenes en las minas diciendo somos artistas plásticos y vamos a crear obras con los trabajadores pero evidentemente ya sabemos lo que vamos a hacer vamos a experimentar la relación social y así se hace el compromiso es exactamente lo que pasa hoy los artistas que interesan se interesan por la cuestión política no todos los artistas pueden no interesarse tienen derecho cada cual es libre de hacer lo que quiere si se quiere ser un idealista y no salir del taller pues bien no hay un problema no hay un problema pero los que los que hoy se complementen se complementen políticamente en general no se comprometen alineándose con grandes partidos este oeste norte contra sur eso ha terminado sin embargo van a subrayar problemáticas ecológicas por ejemplo trabajar crear jardines intentar apoyar la biodiversidad con acciones artísticas específicas o también también hay muchos que trabajan en los cuidados artistas que trabajan en los cuidados desde hace 25 o 30 años pienso en leer el libro de esta investigadora Joan Tronto californiana que escribió la tesis un mundo vulnerable en el fondo dice cuál es la mayor reposición cuál es el mayor objetivo humano no es ser Jeff Bezos un repartidor de paquetes que gana mucho dinero o el musk que quiere llevar teslas a Marte es la estupidez nos da igual esa gente son megalómanos estúpidos evidentemente por desgracia adorados por los medios es así pero cuál es la grandeza del ser del ser humano es el madre Teresa o el ave Pierre o el te dedicas a los cuidados a los cuidados del otro y hay muchos artistas hoy que en su compromiso consiste en ir hacia las personas y crear obras que subrayen el vínculo el bienestar la relación el compartir a veces de forma muy extraña puede ser pienso en un artista como Sarah Gauchem que trabaja en París va a crear una especie de herramientas plásticas que se pueden utilizar por varias personas así que se puede hacer unas coreografías sensitivas de acercamiento que permite ir al encuentro del otro pueden ser artistas como Beatrice Bisagat que trabaja sobre el brain training y producen obras cuya función esencialmente es producir un bienestar psicológico obras hipnóticas etc ha cambiado mucho y los artistas comprometidos hoy ya no están comprometidos como estaba comprometido Picasso o bueno Antonio Saura Tapies hablando de grandes artistas españoles ha cambiado mucho esa movilización de las personas alrededor en este caso del reto ecológico del que estamos hablando suele situarse muchísimo más en una escala no, no lo digo por recentrar en la mesa pero se sitúa más a escala local y en el contacto directo muchas gracias Paul muchas gracias ¿cómo lo ves tú peyón? tengo una dos experiencias desde el punto de vista del artista y desde el punto de vista del museo en el caso del artista recientemente he formado parte de un jurado en el que teníamos que deliberar acerca de la obra ganadora de un grupo de cinco artistas uno de los artistas presentó una obra de lo que podríamos llamar conciencia ecológica en ese diseño del pabellón quedaba claro el posicionamiento la crítica el cuestionamiento y entonces el jurado le preguntó al artista si había monitorizado si había calculado la huella de carbono que iba a dejar el transporte la creación de esas piezas escultóricas y nos encontramos con que no tenía ninguna valoración al respecto era una idea humanista sin gota de humanismo eso es la conciencia ¿no? sí y esto pues lo dice un marxista pero es así en los museos pasa exactamente lo mismo si no hay conciencia material no hay prueba de conciencia hemos hablado de una reducción de la huella de carbono en el transporte pero es que en el último año el museo del prado por ejemplo ha visto como la factura de la luz y del gas se ha incrementado en un 65% esto es una cantidad terrible para las cuentas del museo ¿qué va a hacer el museo entonces para frenar ese crecimiento? ¿qué políticas de energías renovables lleva a cabo? ninguna ¿qué planes sobre placas solares sobre montajes de no hay nada todavía ¿de qué manera de qué manera no sólo va a contar al público al espectador al visitante lo importante de la pincelada de Guido Reni como clasicista boloñés que nos puede llegar a interesar o no pero que también en ese mensaje debería formar parte las políticas que está ejecutando para dejar de ser tan lesivo al medio ambiente y de qué manera el Ministerio de Cultura va a exigir a todos sus museos públicos a todos los museos que reciben una importante cantidad de dinero público les va a exigir que cambien de inmediato el modelo insostenible en el que viven no es tan complicado como la reconversión social de la que hablaban antes el embajador y Pablo esto es una reconversión que ya se ha probado hace dos años y se ha demostrado que es viable y se ha demostrado además que genera interés al menos de proximidad no podemos saber si ese turismo internacional seguiría viniendo porque entonces se paralizaron los vuelos los intercambios internacionales etcétera pero quedó claro que el museo se humanizó muchas gracias bueno escuchándoos creo que por la hora que es vamos a pasar a preguntas del público lo único escuchándoos pienso que bueno de todo lo que estáis comentando quizá la pregunta sea estamos ante la posibilidad de la de la caducidad de ese modelo de exposición de exposiciones de obras estamos pasando a otra manera de hacer arte hola muchas gracias por la charla habéis hablado del intento de transformar las instituciones y los museos a una conciencia ecológica mayor yo me pregunto que se está haciendo respecto a la educación en los estudios superiores de bellas artes públicos se está haciendo algo para difundir la concienciación social el trabajo con materiales ecológicos soportes ecológicos yo tengo mis dudas desde luego y serán los futuros gestores culturales y futuros actores en el mercado privado del arte creo que es bastante importante no sé si en Francia se hace también algo al respecto eso es todo muchas gracias desde luego desde los museos como institución cultural pública cero cero no hay y además insisten precisamente en perpetuar esos ingresos en papel esos ingresos en materias en materiales que no se reciclan en usar y montar con cada nueva exposición un nuevo panel más acero no aprovechar vitrinas no aprovechar cajas de embalaje es un sin fin de negligencias climáticas continua no hay una conciencia porque no hay una dirección con conciencia por supuesto y entonces en todas las áreas y todos los departamentos que confluyen en ese museo no solamente el área de exposiciones temporales sino el área como hablábamos antes de educación eso es un bueno hay algún algún leve paso del cual Isabel es protagonista pero muy leve y en un museo en concreto la cuestión es que son grandes máquinas de comunicación que no se están aprovechando para comunicar lo que la ciudadanía está reclamando que comunique siguen empeñados en un discurso decimonónico en el momento en el que se crearon siglo XIX con estructuras del siglo XX para un público del siglo XXI o sea el desfase es absoluto hay muchísimo que se puede hacer hay muchísimo por hacer pero luego luego completaré después de ti Paula cuando escucho apello hablar de la situación española me cuesta entenderlo porque Francia no es tan poco Francia es un modelo para pocas cosas sobre todo no de justicia social ecológica de hecho Dubré fue condenado varias veces por una acción ecológica así que no voy a defender la acción francesa pero tengo que decir que en cuanto a los museos hay una carta ecológica pues está en marcha desde hace 15 años existe con una demanda una exigencia de limitar el transporte de las obras verificar que todo se recicle las pinturas todo en los montajes con un cálculo de balance de carbono muy preciso en cuanto a las escuelas intervengo a menudo en las escuelas de arte hay un programa antropoceno que está totalmente desarrollado que casi es problemático podríamos decir porque a veces hace el trabajo de los estudiantes difícil si tomamos la escuela de bellas artes de París donde estuve recientemente hay una recicloteca y en una sección de la escuela todo lo que no se utiliza todos los restos ya sea madera cartón pintura todo se lleva a la recicloteca y todo se reutiliza es así así que en lo que concierne a las escuelas y los museos en Francia podemos decir que la búsqueda de una contaminación mínima está en curso evidentemente vivir es contaminar lo sabemos bien es así no podemos llegar a balances de carbono nulos o negativos pero nosotros en Francia no podemos decir lo que Pello acaba de decir de España espero que Pello se equivoque es terrible es terrible lo que dices primero voy a completar completando un poco desde una perspectiva de iniciativas más pequeñas que estamos fuera he estado trabajando estos 10 años fuera de he estado también en grandes instituciones con pequeñas líneas disruptivas que era lo que lo que queríamos impulsar y muchas veces con buenos resultados pero como bien dices no son la mayoría no es una tendencia de sector no obstante en esas brechas en esos lugares en colegios aquí te estoy hablando de escuela primaria y secundaria en esos lugares sí que están ocurriendo cosas que son absolutamente mágicas son pequeñitas son hay que seguir documentándolas hay que seguir elevándolas hay que seguir posicionándolas a nivel de políticas públicas pero educación artística transversal comprometida con un reto de un colegio en un colegio con artistas con mediador cultural esto existe y está dando resultados brillantísimos pocos coles está todo por construir está todo por elevar y el segundo paso ¿cuál es? el segundo paso es que realmente las propias instituciones culturales y las más grandes las primeras se consideren también educativas es decir que hay ahí un intercambio entre instituciones educativas instituciones culturales que realmente esté intercambiando conocimiento e ideas de una manera mucho más potente empoderando la ciudadanía frente a estos retos que tenemos no quería dejar de dar también ese ejemplo que es quizá más disperso pero que también es bellísimo y ocurre aquí aquí en España pero estoy completamente contigo es verdad que hay que estructurar una acción masiva perdón señor díganos quería hacer una anotación porque no solamente en los museos la huella de carbono se cuenta en los desplazamientos de obras sino que si vienen mil turistas de Holanda a España o sea el turismo empieza a contarse desde que llega aquí a España o sea el transporte no cuenta entonces quería preguntaros si esas emisiones se las cuentan a Holanda o la mitad de España no sé si lo tenéis claro eso bueno al margen de a quien se lo cuente la cuestión es que está dejando una huella imborrable no aquí no es el problema no es si la huella es de España o de Francia la cuestión es quién provoca la huella quién alimenta y quién se opone a que esto siga sucediendo desde luego si como institución pública no haces nada para frenar esos cientos de transportes esos miles de transportes anuales pues evidentemente tú eres responsable de tu huella de carbono la segunda imagen del gráfico que he incluido era precisamente la cantidad de millones de billones de dólares anuales que genera el turismo es una relación evidente con la huella de carbono que sea de uno o de otro la cuestión es que la temperatura no deja de subir precisamente por esta cuestión que no es menor pero no es la única que como bien dice usted tiene en cuenta las políticas o deberían de tener en cuenta las políticas de las instituciones a mí me llama la atención precisamente esa falta de conciencia de las instituciones y lo hemos podido lo hemos podido ver en las acciones que tuvieron aquí lugar en el Prado con Futuro Vegetal cuando nos preguntabas de qué manera se está leyendo esto en las escuelas yo tuve la suerte de conocer a una de las dos personas que pegaron uno de sus dedos al marco que no provocó nada tal y como aseguró el museo al día siguiente era es una persona de 21 años en una charla que tuvimos en Gijón había muchos maestros en esa charla que reclamaban a esta persona que acudiera a los colegios para que ofreciera su punto de vista porque tiene un discurso a sus 21 años clarividente y lo decíamos allá del almuerzo es muy extraño que una persona como como esa que hizo esa acción en el Museo del Prado en la que por supuesto la prioridad era no dañar al patrimonio ni al bien ¿cómo es posible que esa persona no esté dentro de la estructura museística hablando con esos grandes señores y señoras mayores que necesitan reciclar sus conocimientos que necesitan escuchar a una persona de 21 años que necesitan debatir con él ¿cómo es posible que el Museo del Prado el día siguiente de la acción no plantara dos sillas delante de las majas y se pusiera a debatir con esas con esas dos activistas y montara un streaming en direct un streaming en Instagram o en TikTok hablando de ¿qué necesitáis que hagamos desde el Museo? Eso es una clave creo que interesante y fácil en realidad para las instituciones ¿no? uno de los diagnósticos pero es verdad que es más general también ocurre a la hora de pensar la renovación en nuestros modelos democráticos y es la cuestión de la injusticia intergeneracional ¿no? que seamos capaces de dar más poder de decisión a la juventud a la generación joven que es la que se enfrenta en primera línea a esta situación vamos a recoger ahora os quiero dar las gracias infinitas por bueno por todos los datos por aportar también materia prima que creo que era importante hacerlo por la pasión y el espíritu crítico que yo creo que nos apela a actuar nos apela a ponernos en marcha y nos da yo siempre a veces peco un poco de optimismo pero creo que donde no se hace hay margen para hacer muchísimo y eso es con lo que nos tenemos que quedar hay mucho por inventar mucho por hacer espero que con la generación joven que efectivamente creo que debería de poder tener mucha más voz en esos ámbitos la palabra del final bueno pues tal y como acabas de decir España es un país con futuro muchas gracias Isabel por esta presentación gracias al público gracias por venir aplausos 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 Gracias.